Hola amigos de Youtube, grandes noticias. Al fin se nos reveló el segundo trailer de Transformers 5 El Último Caballero, y analizaremos este nuevo fragmento compartido, sin nada más que decir comencemos. Bueno lo primero que vemos es la escena del estadio de fútbol, y vemos a los amigos de Isabella Moner, quienes se preguntan cómo llegó esa nave hasta ese lugar. En otra toma vemos a Isabella Moner con los mini Dinobots, los cuales me parsen super tiernos que quisiera uno como mascota, por la escena, podemos pensar que estos personajes estaban durmiendo, ya que incluso se ve al mini Slug gostezando, lo cual me lleno de ternura. Luego vemos al personaje visto en el primer trailer oficial el cual, por el clip que se nos reveló en la Kids Choice Awards, sabemos o al menos supongo que este personaje se llamara Canopy, podemos ver que este personaje, no es el tripulante de la nave del estadio de fútbol, y vemos que será asesinado por la organización TRF en la planta Packard. Vemos al personaje Squeaks en la misma planta Packard, y en el depósito de chatarra en el que vimos a Isabella Moner corriendo en el primer trailer. Vemos a Isabella Moner escapando del robot que destroza Bombolby, y hablando de Bombolby al fin lo vemos de vuelta, y de mejor ángulo al igual que a Crossairs en lo que parce un desierto. Luego vemos a Isabella lanzando lo que supongo son unos explosivos al robot de TRF, el cual podemos ver que es atacado por alguien, supongo que debe ser Bombolby. Vemos a Megatron con su nuevo diseño, el cual me encantó por completo, y vemos que lo acompañan nuevos Decepticons, aparte del clon de Shockwave, Berserker, y Onslaught. Luego vemos la escena que me dejó impactado, y es que vemos a Optimus recibir una tremenda golpiza de un personaje desconocido en la plataforma en la que se llevará a cabo la pelea de Optimus contra Bombolby. Luego vemos a Bombolby herido y a Isabella Moner quitándole algo del ojo. Vemos a Hound cargando su arma y disparando. También vemos que la nave de Lockdown estará de vuelta en esta película. Luego vemos a Kade y a la actriz Laura Haddod en una superficie kibertroniana del planeta devorador de mundos. Luego vemos escenas mostradas en spots diferentes. Al fin vemos a Barry Kade, y parece que Kue está persiguiendo a alguien, quien supongo será Bombolby. Vemos a Isabella y a Kade en un edificio saltando a la ventana. Dicha escena me recordó a Transformers 3 el lado oscuro de la luna, cuando Sam y sus amigos están atrapados en el edificio de cristal. Finalmente, vemos a Grimlock comiéndose un camión, y Kade ordenándole que lo escupa, y Grimlock con actitud de arrepentimiento. Esta escena me dio mucha gracia por el comportamiento de Grimlock. Se nota que esta película superará a la cuarta entrega por mucho y espero que así sea. Y bueno eso ha sido todo, suscribanse y nos vemos pronto.